Cuba Información Ponle Corazón es una canción en la que yo digo claramente y expreso mi afinidad por la revolución cubana. Más que una canción, es un sentimiento patriótico. Cuba, te canto, te quiero, te tengo y te siento Cuba. Desde que hice esta canción, he recibido muchos insultos y amenazas, en las redes sociales, sobre todo. Pero bueno, yo desde que hice la canción, soy responsable de las cosas que me podían pasar. Bien, hay muchos que disparan odios, pero yo sigo disparando luz y el odio no cabe en mi conciencia. Y a esos de esta clase, yo les digo con paciencia, mi corazón late, pero nunca tiembla. Quiero expresarle desde aquí, desde Madrid, mi solidaridad con el pueblo de Cuba, que es mi pueblo. Que están aguantando cada día el bloqueo feroz norteamericano a esa isla maravillosa. Y que no están solos. Cuba no está sola. A Cuba la aman muchas personas, un mundo entero. Y yo soy parte de ese mundo. Y muchos movimientos sociales que apoyan a Cuba. Cuba no está sola. Entre todos, vamos a intentar resolver la situación. Vamos a intentar quitar ese bloqueo feroz norteamericano hacia la isla. Porque Cuba se merece ser soberana. Inferencia ninguna. Te canto, te quiero, te tengo y te siento en Cuba. Vallecas es mi barrio adoptivo. Llevo muchos años aquí. Y he colaborado mucho en los tantos movimientos sociales que hay en este barrio. Con mis canciones, conciertos solidarios. Un poco reivindicando la lucha contra ese capitalismo feroz que es una trituradora de derechos sociales. Y soy partícipe de esos movimientos. Vallecas es un ejemplo de dignidad. Y yo he colaborado mucho con mis canciones incluso, con conciertos, con manifestaciones. Y yo he siempre estado ahí, al frente. Porque Vallecas es un barrio muy revolucionario. Muy comprometido con la justicia social. Mi Cuba hoy te canto, te canto con amor. Porque siento tu dolor y por eso estoy llorando. Sigo cabalgando con tu alma y tu pasión. Con tu gran revolución. Esa que yo quiero tanto. Me han comentado mucho que el actor de Padre y Vida está en un programa de televisión española. Y mucha gente se pregunta, muchas personas me preguntan que por qué yo no estoy en un programa de eso. No lo creo porque los medios masivos, tanto en América como aquí, yo creo que tienen un objetivo muy claro. Entonces para que se conozcan como la canción mía, debe ser, bueno, por lo menos por los medios alternativos, independientes. Porque yo creo que los medios masivos no le llaman cuando hay algo que le irrita o que no está dentro de sus intereses. Así que yo estoy aquí, el día que me llamen, o a la hora que me llamen, no me lo resto. Siempre estoy con la gente, con el pueblo. Con aquel que necesita la justicia social de este gran monstruo capitalista. Que es una tituladora de los derechos sociales. Justicia social. Ahí me verán a mí. Cada día. Cada segundo. A mí me preguntan que si la migración cubana está con los patria y vida. Yo realmente no puedo decir si realmente hay más de patria y muerte venceremos o de patria y vida. Eso ya las estadísticas que se encarguen de eso. Yo simplemente, para mí, lo importante es que entre todos los cubanos, dialoguemos y si hay que cambiar algo, lo cambiamos y mejorar lo que tenemos con lo que podamos. Por eso, en vez de bloqueo, ponle corazón y cubanía. El odio no es mi clase, no cabe en mi conciencia. Algunos lo practican con el miedo a mi existencia. A esos de esa clase yo les digo con paciencia. Mi corazón late, pero nunca tiene el plan. El 11 de julio en Cuba pasaron unos sucesos que el mundo, bueno, todos los medios, le dieron mucho bombo. En Colombia también han pasado cosas, en Chile y bueno. Pero siempre se mira, Cuba es como el ojo del huracán. Digo una cosa, si realmente hubo exceso por las autoridades, que se investiguen y que la justicia haga su trabajo. Y una forma de demostrar que la revolución cubana funciona. Pero vandalismo no. A mí me llegaron vídeos también de manipulación brutales. Es un brutal, brutal. El malecón de La Habana, con imágenes de Siria, del público lleno allí. Como maleconazo, como ese amigo. Todo el público era de una foto tomada en la primavera árabe. Otro vídeo que me llevó de un camagüeyano que decía que Camagüeya estaba tomado, que el ejército se rindió. Y que Camagüeya era el primer territorio libre en América. Todas esas cosas me llegaron a mí. Además que ahí están los vídeos. Pero yo creo que lo importante es hacer un puente de amor. Es dialogar y mejorar lo que tenemos con lo que podamos. Y me quedo con esta frase. Para todos los cubanos del mundo, quiero enviarles este mensaje. Yo tengo muchos amigos con ideas divergentes. Todo mi respeto, cada cual con su corriente. El loco con su tema, el perro con su diente. Pero nadie es mi enemigo porque piense diferente. Prefiero el diálogo. El diálogo para cambiar lo que hay que cambiar. Para mejorar lo que hay que mejorar. Pero sobre todo, injerencia ninguna. Vamos a ponerle corazón a nuestra cuja. Corazón, cubanía. Corazón, camina. Corazón, mira qué rico. Corazón, a mi Cuba.